Vamos, a lo loco Está aquí seguro Esto parece vos Venga, vamos, eh A lo loco ¡Ojo! La lamparita La lamparita Y la mierda esta Y los cócteles, por si acaso Seguro que aquí hay vos Ahí, estaba ahí Vale, no sé dónde he ido O sea, no sé dónde está exactamente Pero bueno, venga, vamos a hacerle una try Y a ver cómo es ¡Hostia, no! La de la campana, tío No me jodas Algunos más que otros menos Ah, que los cuaste todos, pero sí Vale, yo solo el Dark Souls y el 1 Y el Bloodborne Poco a poco quiero pasármelos todos Pero todos, pero es que Uf, son largos, eh Son largos Esto que es un punto negro Hostia Ya empezamos, tío Con las cosas asquerosas, tío Ah Qué asco, tío Es como un carro de estos gigantes Oh, tío Qué asco Qué asco de enemigo, tío Buah Bueno Me va a dar pal pelo, seguramente El 3 es espectacular El Dark Souls 3 El renacido ¡Hostia! Que me dispara cosas, tío Ojo Que me disparan cosas, tío Ey, ey, ey Las patas, las patas A las patas Hostia, tío ¿Con la espalda o qué? Ala, ala Qué pesado, tío Es un puto asco de bicho, tío En serio ¿Qué es lo que? No, cuidado Cuidado, Isaku No, tío, estamos muy cerca ¿Se muere? Lo matamos Vámonos ¡Ay, cañonazo! Cañonazo, no le hemos pegado el cañonazo Final Bien Bien Bien, ¿no? O sea, ese ha sido fácil Este ha sido relativamente fácil Lo que pasa es que están las de arriba Dándote por el culo Bien Este era de Isaku a dos manos Era de Isaku a dos manos Vámonos, lo tenemos Zona finalizada Zona Zona